¡Buenas, buenas! Estamos iniciando Vamos a ver Cómo está la calidad de hoy Hoy vamos a Revisar O intentar como objetivo Principal jugar el nuevo Outrack El Outrack Revolución le llamaron O La Revolución Así que voy a intentar Adivinar por qué ¿Por qué se llama así? Así que voy a intentar Bien, está dando perfecto Tenemos sonido correctamente Tenemos música correctamente Está real, está la música, no sé Es la apertura, gente ¿Todo listo? Estamos gente No, no, han llegado los bots Yo generalmente espero que lleguen los bots A saludar en el chat Que quiere decir que los bots ya nos encontraron online Y van a poder responder nuestros comandos Pero si no aparece ningún bot Nada, siempre aparece Absolutamente siempre aparece Mientras limpiamos las gafas Ahí aparecieron los bots Dos bots encima tenemos A falta de uno Dos ¿Vengo desconectado aquel chat? ¿O no? Voy a poner hola Quiero ver si Si llega aquí el chat Tengo un chat acá arriba Que no sé si Se está cruzando Ah, ok El chat superior No está gritado, gente Así que tranquilos Con la música todavía A ver qué pasó El output connections Sí, aparentemente Qué linda oreja Tense Ahí está Full oreja ¿Viste? Bueno, ahí ando Ahí ando Buenas Twenty Bueno, vamos a arrancar Cámara secundaria Es la misma que estaba de arranque No importa Es la misma cámara que estaba de arranque Así que no Buenas Ahora sí Ahora sí Nos ponemos las gafas Y estamos Ya estamos listos Buenas tardes Crack Buenas tardes Noches Mañanas Depende de cuando están viendo el video Porque esto puede estar grabado No sé No sé ninguna idea Es lo que vamos a intentar adivinar ahora Es intentar Entrar A otra A ver cómo es encontrar la página Cómo funciona Etcétera Porque yo no he encontrado Donde está el original Bueno, me voy en el navegador Voy a poner el Outrack primero Y ahora me voy a mostrar Sí Es el Outrack en Visual Basic Creo yo Pasamos a cámara Bueno Estoy buscando acá Me metí en Google Y puse Outrack Así nomás Sin miedo al chivo Bien Acá encuentro que yo lo jugué En enero En enero no existía Acá Ok En enero había Estaba rumores de que ya no existía más En julio lo había jugado también parece Y en agosto Había jugado la Outrack 3.4 Que había auto hosteado O sea, una versión vieja Que le pasó Mirá Tenía barba en agosto Estábamos en barba Ya esta no Y esta ya estaba Empezando la barba Julio Bien Ahora hay que encontrar Donde está El nuevo Outrack Voy a ir a la página De Gesezón Va a ser más sencillo Encontrarlo acá Me parece Me sale Servidor oficial 2 de agosto Esto sería Este sería el correcto 12 Vale Me da un link No tiene página web No Solamente hay un link Hoy abre No Se supone que está abierto hace rato Pero Es tan difícil de entrar Tan difícil de entrar Que no estoy seguro Si hiciste Siquiera Voy a ver si hay otra publicación Mira Había intentado hacer un proyecto Cripto Este es el Creador de Odrago Al que ha estado liberando Versiones anteriores de Odrago Alta skin con barba Alta skin con barba Este cliente está Ahora Conecta No tengo ni la más remota idea Me abre puro pop-up Ahí está Este cliente existe A ver si funca Ah Tenemos un cosito Que reacciona A los emojis Por la duda No me gusta mucho Que ahí abajo Diga todo el tiempo Lo adinco Es medio pesadito eso Ese texto Por eso un emoji Otro emoji Y debería aparecer algo En la pantalla Por aquel lado No aparece nada A ver Si pongo dos o tres veces Debería andar No Bien Maravilloso el plugin Se supone que Debería ser El combo De cuánto Que yo sepa No Que yo sepa Odrago El actual No es español El que pidieron O el que liberaron ahora Bueno Lo tengo acá Un comprimido Es lo que descargué De la página Es un cliente normal Descomprimido Completamente Bueno Me voy a ir a una carpeta Para descomprimirlo Ni un instalador Nada no Ni un instalador Solamente dice Outrack 2022 Nada más Lo único que dice Voy a intentar Ver si puedo sacar El texto De ese feo Que es de ahí abajo Que no me gusta Pues siempre fue español Link Listo Lo saqué Ahí saqué el texto Siempre fue español Bueno Esta vez No Esta vez No es así A ver Voy a mirar Esa página Me pasaste Del facebook De Outrack En todo caso Jugaremos con lag Ok Esta es la versión 3D No creo que sea esto Lo que vamos a jugar Lo dudo mucho Estaría bueno Poder jugar algo así Ok Estas fotos que están acá No son de Outrack Normal Es de O sea No es un engine De Unity Y Outrack Creado en Unity Esto que está acá Me dijeron Me dijeron No es Viservasi No es Unity No es Unreal Es el engine De World of Warcraft O sea Es un mapa De World of Warcraft Esto Es como un mod Es un proyecto De la Outrack Galó Exacto Es un wow Por eso Esto no es Exactamente Outrack O lo que uno Imaginaría de Outrack Y esta página web A ver si funciona Es super veloz El Outrack Que yo estoy hablando Es este El Outrack Revolución O sea Un Outrack Que apareció Que no sé Si está online Lo acabo de descargar recién Lo acabo de descomprimir recién Y nada más Mira Outrack.es No existe Vale Y este Facebook Es como de esa versión Parece Bueno Voy a jugarlo Vamos Sí, sí Vamos a probar esto Acá tenemos El Outrack El teórico Outrack Actual La versión 2022 Quiere decir Está actualizado Buenas Tiene un launcher Buenas Permito A ver que hace el launcher Nos saca todos los permisos posibles Bueno Esto es porque se quiere conectar Hacia afuera Va tomando forma Esa barbeta HID Sí Sí, ya hay que sacarla No A la mayoría de gente Me encanta Ok Le van a dar los sonidos Está un poco fuerte Ah, ok El local Localmente Están fuertes los sonidos A la mayoría de gente Me encanta la barba esta Pero a mí Me gustan las papas fritas Todas las cosas con grasa Y la barba esta no combina Con grasa Con sal Has creado una cuenta En Aodra ¿Qué es Haxi? Anota la contraseña Y recuerda Que siempre son Cinco letras Y en mayúsculas Una vez dentro del juego La debes cambiar Para que no se te olvide What the fuck O sea, tiene una intro Hablada Con todo esto Buah Me voy a anotar Esa contraseña Temporalmente Bloquendo en 2022 Si Casi A ver donde tengo Acá tengo Da igual Porque seguro Ya me la chafiaron Antes que termine de escribir He sido chafiado Si, si Aceptar Ok, ya te he creado Bueno, ya está negro Y acá quien quiere El user Y el password Connecté Acá, cambiar cuenta No Dice Luego dentro del juego Debes cambiarla Para que no se te olvide Y no te da Ningún menú De cambiar la contraseña O sea, que onda Bueno Hay que crear un PJ Para poder cambiar La contraseña Ok Sobre el dado rojo Para que lo estoy buscando El dado Hay un dado rojo Acá, nadie lo ve El dado rojo Yo no lo veo O sea, el texto No es lo que está mostrándome Tiene pinta Que está rebasios Sí, me da la impresión Que sí Porque Ok Está bueno Para hacerte algo Bien así Piola El mouse No me gusta O me complica Un poquito Porque Cambia de forma No sé qué onda Con el mouse No, estaba bueno Demasiado improvisado Para pleno 2022 El audio no tiene que ver Con la imagen Porque me dijo Que tire los dados De gano y dado Y bueno Bueno, no me voy a girar Mago Porque le puse mucha cosa Le puse inteligencia Pero le puse más constitución Así que me voy a hacer un pala Si tengo la opción de pala Domador No sé Hay un montón acá Vale, ahí está Proyectiles Cuerpo a cuerpo Dale Acá le das Porcentaje Cuerpo a cuerpo Dale Daño Daño magia No tanto Evasión Un 5 Y un 5 Defensa física Ahí Y dale Ahí está Ahí se creó el PJ En una listita Y entramos Está andando Está online Esta cosa está online Bien, ahora lo segundo Es cambiar el password ¿No? Pero no sé cómo funciona Esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya está Ah, personas Díate esto Bueno, dame un segundo Que voy a cambiar el password A algo más inteligente Mientras Me van a ver ahí Cambiando el password Eh Bien Lo voy a escribir Acá arriba Doceado Sí Tal vez Ya estoy doceado Voy a decir ya Bueno Volvemos al juego Bueno A la cámara No Al juego Dije Ahí está Estamos Con contraseña Cambiada Super piola estoy Están dando Hay 43 personas online Si eso está Esto puede estar Hosteado en España Y por eso No nos enteramos acá Así que Gráfico más chungado Gráfico más recortado No había Es que tiene un ángulo Que no No es de a o Ese ángulo No es una perspectiva Normal de a o ¿Qué es eso? Mirá Extraño Extraño O sea Tenía la daguita Pero no se veía Hasta que no la Desequipé Y la volví a equipar Detalle visual Detalles visuales Gente Bueno Mientras les voy Comentando Que ayer lo hicieron En el ama De Furious Legacy Hubo menos gente Pero los temas Fueron más 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 Concreto A gente que realmente Está interesado En jugar Apreté la Q Me salió esto Aunque se agarra O sea Posta La Q no agarra La Q hace esto Se juega Con WSD Y la Q Te abre esto No sé cómo agarrar Del piso Si esto es oro Dos monedas La E Con la A La E La equipa La R Están fundando clanes Están a full este juego A ver Acá hay un montón De botones Que no tienen nombre Ah Me quedo arriba así Hacer foto No, no quiero Ajuste de sonido A ver si abro Ahí Me sale un menú Ajuste de sonido Allá En la loma Del Windows En la loma Del Windows Literalmente En donde está Para activar la música El doble click Va a equipar Bien No Después que tengo acá No sé Este símbolo Seguro Ok Seguro de objetos Menú hechizos Menú inventario Mapita Buff Mini Ok Si apretas en minimapa Te sale esto Un minimapa Que te lo podes poner Onde vos quieras De Windows Buena Juan Mira esto Es un minimapa Que lo podes poner Onde vos quieras Apretar clic acá Aparece Bueno Si desaparece Aparece en otro lado De Windows Lo tenés que mover En mi caso Yo acá no estoy Encontrando opciones ¿Alguien sabe Acá hay opciones? No Acá es el mapa Bueno Así chungo En Visual Basic Como que no se note Acá hay un PJ A ver que hace esto Ok Que me muestren El número de online Abajo Ah pero Solamente cuando le haces clic Bueno Después que más Acá hay un botón más Me abre Nunca entendí ese server Donde entrenar Etcétera Está medio raro Voy a agrandar más la pantalla Más todavía Maldita sea Mucho más Bueno ahí se ve Yo apreté clic acá Y me sale El rankeo De quien es el que tiene más nivel Etcétera Acá Este otro botón Me salieron las estadísticas Al medio Vale Eso me salió bien Ese sale bien Está lindo Interfaz Esta interfaz me gusta Además El botón cerrar Está siempre al medio Digo Viste que a veces Lo ponen arriba En la esquinita Al medio Al medio Abajo Hasta ahora Está en la esquina Pero No está tan mal Acá hay una Una info Acá hay un mundito Que me dice La hora en el mundo Bien Hay una computadora Y me manda Y me manda un menú Un menú de party Que aparece Arriba todo Windows Ahí está Un menú de party Vale En la computadora En el símbolo de ayuda O perdón En este símbolo Que le pregunta Ahí salen los controles Tecla ¿Cómo Minga agarro algo? Está mal El juego Se juega con WSD A W SD Y el manual Me dice que la vas a agarrar del piso Eso es peor Porque ahora No sé Dónde está El agarrar del piso O sea No hay configurar teclas Y el agarrar del piso Este menú no me gustó Este menú no me gustó Porque en todos El cerrar Estaba de este lado Y acá lo pusieron de este Ah no tiene sentido Bueno Voy a probar con la Z Con la X Con la C Con la B Con la Ok Con la B mayúscula Salió un menú Que no existe Por ningún lado Del panel Que es para configurar las teclas Y el agarrar es la K A ver Ni en pedo Voy a llegar con la K Está re pésima La tecla esa Arriba que hubiese Gustavo la Q Pero la Q me sale equipación Poneme la Bueno Esta La Q Y acá poneme la K Bueno Poné cualquier otra letra Carajo Están todas asignadas Encima Ahí está La G ponele No importa temporalmente Agarrar Quiero que lo sea con la Q Y acá quiero que sea con la K Ahí está Guarda y sale Ahora sí puedo agarrar Vámonos O sea V mayúscula Del teclado Te saca este menú Para poder configurar No te lo dice Por ningún lado Está muy mal Y no podés levantar Cosas del piso Si no sabes Cuál es la tecla Que está re lejos De la forma De jugar normal La otra es El usar Está con el espacio No Sí El usar Está con la U No puedo poner la tecla espacio Maldita sea Al borrar Me quedó No, no Al borrar no Equipar Dijemos F Está buena la F Está Está con la F Podemos tomarnos Comernos las pos Bien Soy un newbie Acabo de llegar acá No tengo ni la más remota idea De qué hacer Tengo el minimapa este Jodiendo por todos lados Que en realidad no hace falta O sea Lo active Y vi un bicho llamado Imp A pegarme viene Mirá Ataco con el control Vámonos Del Evo No sé nada Sé que Bram Estaba con problemas de conexión Bien Los bichos se pueden matar Con el control Como siempre Sé que Bram Estaba con problemas de conexión Así que hasta ahí Llegué de la información Que tengo Pero Estaba logrando hacer El launcher Está usando el que yo le pasé Uno mío Que va a estar muy bueno Si lo logra Si lo logramos Poner online Puede estar muy bueno Van a ver lo que es un launcher De verdad El launcher de Evo Va bien, eh Yo no siento que tenga Pasó algo Con los adios Que mostraste la otra vez De Aracin en AU20 Pasó algo Realmente lo que ha pasado Es que la gente No está jugando a AU20 O sea Se nota que no El New Edition no existe Acá parece que entrenas En la ciudad O sea Ha afectado el tema De Obviamente El público Pero también hay muchos servidores No es que Se cansaron de AU20 Se cansaron de O sea No puedes jugar un servidor Con la duda constante De no sabes Si hay Editados Porque no Bañaron a nadie Entonces te quedas con esa duda Ahora están saliendo Ahora están saliendo muchos Servidores Mada A AU20 Claro Yo no Ojo Ojo ahí Yo no creo Que la liberación De AU20 Haya matado A AU20 Estaba muriendo Antes de la liberación La liberación Fue el último Manotazo de ahogado Para intentar ver si Al menos Se calmaba las aguas Por si así Se calmó El tema de la liberación La exigencia de liberación Ya es un servidor Que cumple con las licencias No es el único servidor Que cumple con las licencias Pero al menos Ya cumple con las licencias Y es un servidor Que está bastante avanzado Gráficamente Etcétera Está bastante Bueno Esto he tirado a gana Ah Se empezaba a agarrar La No 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 para Me da la impresión Oh hay un bug ahí Me voy a comprar un pescado Mira Me voy a comprar un pescado Y yo lo tiro acá Hoy subió un video Supuestamente en vivo De 43 segundos Con el enano Ahí sobre este pescado Y lo puedo agarrar Ah Ah ok Con el enano Para 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 Que significa 43 segundos Con el enano Suena Suena Muy 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 precoce Eso Qué es eso Qué es eso Hoy palo Subió un video Supuestamente en vivo De 43 segundos Con el enano Qué es eso Explicalo 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 No hay que hacer doble clic No hay que hacer doble clic En el PC Para que abre Para que salga el menú Está Interesante Si está No sé qué hizo 43 segundos Tardó En el enano Es veloz Muy veloz Lo que es muy extraño No sé Qué quieren decir Con eso ¿Hay algo que puedo Ofrecer un señor? No tranca Porque no sé Dónde está Nividun El mapa de la ciudad Me muestra Que es una mierda El mapa Es miniatura Pero bueno Vamos a buscar A ver Yo aparecí por acá Sí Cuando Y hay una torre Hay un mago acá Está la fuente Seóricamente Está de ser La fuente De Uya Versión a drag Y hay esto A ver No puede entrar No Ok Acá no se puede entrar No sé para qué está Después Salía otro bicho Son feos los bichos de acá Rata gigante Oye ¿Qué fue eso? Igual el video Tenía más segundos Que usuarios Eso es lo que vi Que estaba pasando Se está afectando Mucho la cantidad De gente que no juega Ok Me envenenó Faltaba A ver Claro Aquí es imposible aburrirse Creo que podremos Haceros una oferta especial Señor Quiero una caña No puedo comer una caña La caña vale 200 Yo tengo ahora ¿Dónde mierda Está mi oro? Ah Acá arriba Acá arriba está mi oro ¿Por qué el oro está acá? Ey Y mira Tiene peso Eso también es algo típico Ahora Los objetos Pesan No sé dónde está La info de cada objeto Pero tiene peso Está bueno Y el contador De muertes NPC ahí No sé Casi llego a 200 Y me compro una caña Es que no sé No sé exactamente Cómo se juega este juego Estoy intentando Adivinarlo Uy Pega fuerte Pega muy fuerte Los bichos acá Y yo Envenenado Vamos a ver Aquí es imposible Aquí es imposible Curar Carajo Curar 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 No curar Aquí es imposible Aburrirse No no Aquí es imposible No cura esto No me gusta Que cuando vos abres La consola Y te pones a tipear Utiliza Lo que vos estás tipeando Arriba Para caminar No me gusta Que esté habilitado así Hay muchos A vos eso Lo comentan Claro A ese sí Ya sé que está bueno Pero tiene poco son Hasta que hagan Un cambio Sobre el tema De la jugabilidad Y el cambio Saludos desde Río Gallego Santa Cruz Mucha suerte Bendiciones Y que estés bien Bueno Gracias corte Hay bastantes En Río Gallego De Argento Ojito Hay una buena Comunidad Bien Morí He morido Listo Se me fue el venero Vámonos Ah De paso No me quería olvidar Tengo algunas notas Guardadas De cosas que pasaron Durante la semana Así como importantes Como importantes Cosas importantes Que pasaron Durante la semana Me iba a resumir Mientras voy jugando Acá Una es Tengo Esta nota De acá Revival Revival Obviamente Todavía no está En Steam Pero planea Estarlo Entonces Tiro como una nota Gran cantidad De cosas Importantes El serio Está online Revival Pero no En Steam Si vos vas a Steam No te lo vas a encontrar Online Único detalle O sea Acá va bien así Y dice Proximamente Que muchos argentos Se han quedado Colgados En esa parte No sé si no Los pueden habilitar O como es la cosa Esto sería Como imágenes De Revival La novedad Era esa Sería para entrar Agitar Y divertirse Pasado el chivo Pasado el chivo De Revival Tengo otro Tengo segundo chivo Revival ya está Yo sé que tenía Alguno de ahora Para ver Que es lo que habían Hecho realmente A ver que esto Ah no bueno Esto pasó hace rato Rato El 22 de agosto Y yo no lo había levantado Es básicamente Una carta De Fenix AO Hace 18 años El Fenix AO Es básicamente El Prezi Es una carta del Prezi Para el que guste Leerla Está toda Toda la info aquí Le dejo el link Y tiene unos gráficos Acá Cosas que me interesaron Cumplimos 18 años Fenix No hay ninguna novedad De cuando vuelve Pero esto Fue el 22 de agosto Lo dejo así Y luego Mostraron esto En esa misma publicación En donde se ve Que probablemente Si saliera La próxima versión Que salga Van a venir Más escalados Los Los gráficos Prácticamente O sea va a haber Más detalle En el gráfico Más detalle En el cuerpo Más detalle En la cabeza Está más escalado Ok Eso se parece Mucho a Runnar Que hizo lo mismo Si ustedes van a jugar Runnar AO O Runnar Online Le llaman Van a encontrar Que el cuerpo Está como muy escalado La cabeza No tanto Sino que es el cuerpo Lo más importante Que le metieron Más detalle Le puede meter Hombreras Y cosas así Y que se vea bien No pusieron Ninguna fotito De gameplay Solo esto pusieron Y bueno El link Ahí abajo Fenix AO Oficial Lo que hizo acá Más que nada El Prezi Fue justamente Hacer una carta Por los 18 años Que cumple Fenix Y el AO Que cumple 20 21 22 Ya va Fenix Está desde el principio Es lo que quiere decir Justamente Lo que quiera Demostrar acá Es que obviamente Que tiene trayectoria El proyecto Y va a venir Un nuevo comienzo La primera temporada Comenzará pronto Está interesante Pero espero Espero Que no se junte La primera temporada De Fenix Con la primera temporada De Furious Legacy Pero me parece Que sí Se van a juntar O sea Que no sea Crypto Al menos Que no sea Crypto No hay nada más No estuvieron Nada más En Fenix De paso Gente Por favor Vayan al canal Al Facebook De Fenix Si no lo buscan Y van Al oficial Y denle un like Porque Fenix Realmente 14 likes Tiene Les robaron Todas las redes Claro Algo pasó ahí Y acá la página ¿Voy que tiene una intro? Ok Hicieron una intro Hicieron una intro De los primeros años De Fenix Facebook Existiendo ese antro Para abuelos Bueno Está bien Pásenle el TikTok A Pablín Al TikTok De Fenix Muy pronto No hay fecha No hay fecha No hay fecha Entramos El 31 del 3 Del 2021 La última publicación Acá O sea Acá En la página web Está más desactualizado Que en el En el Facebook Desde acá También se puede ir al Facebook No sé si es el mismo Pero acá hay un link Si no me equivoco Para Voy a abrir de nuevo la página Ya se me perdió Es un Si este diseño De página Es un Peche penuque Son re pesadas Estas páginas Bomba Si fueron Peche penuque Bueno Yo sigo parado Acá Tengo que encontrar En algún momento La gente En Adora Porque no encuentro gente Ya veré A ver Y me queda una más Me queda una cosa más Después me olvido De comentar Estas cosas Y Están buenas Porque pasaron Durante la semana Y no son del todo Despreciables Viste Ah no Revival Revival publicó ayer Algo más Pero es como Una segunda publicidad De Revival Pusieron esto ayer Que está bueno Que trae El dato ¿No? El daño mágico Tiene comando Barra ping Ojo ¿Cuántos NFTs Van en Legacy? Gente Gente Realmente No existe alguna O Battle Royale O alguno que puedas Construir como el Minecraft Hay que innovar O copiar ideas Si hay Si hay corte Corte Hay un Battle Royale AO Que es el Runar Online Búscalo a Runar Run 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 Online S-A-U En Java Runar No No es Java Runar Tiene un nombre Acá está El Battle Royale Perdón De Bandera Online Este juego Tiene un modo Battle Royale Adentro Y tiene un modo Captura Bandera El tema es Encontrar gente Para jugarlo O sea Tiene Tiene todo Lo que vos Estás diciendo Le falta gente Tal vez Y está hecho En Viesalvadas Y quito La cuestión Si si Hacía las intros Como Mira Y gráficamente Este tiene Las cabezas Más separadas También Del cuerpo Más grande Y hay Hay bots Y hay todos Rootnar El mejor amigo De Baron XD Claro Hay un montón De bots Acá Si podés jugar Con bots Tranquilamente O sea Vos te podés meter En Battle Royale Con bots No hay problema Pero si tenés amigos Se pone más divertido Porque podés usar Los amigos Para Para Hacer el juego Lo único que le faltaba A este Era el modo historia No tiene Es todo agite O Duelos O cosas así No hay Modo historia En este juego Pero por qué Siempre abro El mismo trigger Me robaron Mi 5K Tené cuidado ¿Ves? Mira Modo Battle Royale Utiliza La pantalla completa La interfaz Es de pantalla completa Así que prepárate Porque va a ser Un quilombo Encontrar algunas cosas Hay muchos Menús adentro Es Visual Basic Repito Es Visual Basic Esto es Visual Basic También Pero no lo vas a sentir Como una O Lo vas a sentir Como algo más Diferente Avanzado ¿Ves? Tienes modo Battle Royale Tienes 2 vs 2 Partida de Conquista Tienes varios modos Gracias Mart Dirtz Por eso Este es el runar Y gráficamente Se ve lindo Se ve lindo Se ve lindo Yo creo que incluso Le podría Le podría ¿Yo lo pasé Ya? Sí Ya lo pasé más arriba Sí La interfaz La podés mover Donde vos quieras Vos le podés mover En el inventario Donde vos quieras Todo Lo podés ocultar Lo podés sacar Se parece mucho A Ezir La expresión Cuando vos lo jugás Se siente como Una Ezir Pero en Visual Basic Vas a ver que tenés Unos pequeños detallitos Ahí que no es No deja de ser Aú por eso Justamente Pero está muy bueno Gráficamente Todo cambiado Los cuerpos Son todos diferentes Los gráficos Combinan Con el fondo No es un copypass Robado de gráficos De todos lados Como hicieron En varios otros Aú que En donde se nota ¿No? ¿Eh? En donde se nota Se nota Mirá Mirando acá La porquería Que hicieron en la otra Se nota La porquería Copypass Que no pega Bueno En este En este sí pega ¿Ves? Queda bien ¿Ves? Gráficamente Bien ¿Vos sabés qué? Es una de las consultas Más comunes El Rich Tech Boss El box ese Yo te juro que Una vez por mes Me preguntan Dos veces Por ese mismo Por ese mismo Ocequi Por la consola Esa horrible Es tan difícil Es que Que ande bien Pero mirá Es muy bonito Y el Battle Royale Acá es muy bueno Pero bueno Eso para los que preguntaban Y bueno Acá regla ¿Alguien Realmente siente Que no jugaría Un servidor Si no tiene El comando Barra ping? Porque lo ponen Acá en Revival Como si fuera Súper importante Tiene que comer Tiene que comer Siendo barra ping Oh Ah Pescar en zonas seguras Ok Más lento el ataque Que antes Se hicieron varios cambios En Revival Ayer Y por eso Está acá la noticia Todavía no está en Steam Bueno Acá está toda la lista De los cambios Para el que Para el que guste Revival Está haciendo cambios Apreté para arriba Y salió esto ¿Qué onda? Sí Es un servidor de agite Lo dice en las textos Dice que es un servidor de agite Supongo que el ping Es importante En un servidor de agite Yo creo Click acá ¿Dónde era el mapa? Yo hice abrir el mapa Recién no me era Acá Bien Clic ahí Es un mapa de agua Completo esto Y no sé Ni en qué mapa estoy yo Literalmente No sé en qué mapa estoy A ver Y acá abajo me dice 266 Yo estoy en el mapa Acá Yo estoy acá No lo pude probar todavía Porque no me han pasado Todavía El acceso Lo pedí Le pedí al admin Que me pasara el acceso Y me dijo No Solamente para los que donaron Paga mil perratón Entonces No lo he probado Total lo voy a probar después Así que tranga Son 3 dólares Y el sano Re cirujas Sí Yo prefiero Prefiero pagar En furios Que pagar una donación Para poder tener acceso Porque no siento Que una donación Sea válido Como Pero el furios Es una Che acá está Y un bicho raro Che El minimapa me dice Que acá termina el mapa No entiendo nada No entiendo nada El minimapa Nada No Pero acá termina El mapa Aposta Argentum powered by Link Link No Tesu Ok Me van a reventar El Zafe Es una cagada O drag Nunca la entendí No No lo estoy entendiendo Porque el minimapa Me muestra Me muestra un mundo clásico De Argentum Parece un mundo clásico De Argentum Pero no No esto No es clásico Ni ahí No encuentro nada Acá Un camino Vamos para arriba A ver si llego A Uya No sé Cómo se llamará acá ¿Acá hay un botón Que dice monturas? Aposta Acá Esto es un botón No parece Pero es un botón Dios mío El diseñador Todos estos Tampoco parecen botones Son botones Todos estos de abajo Son botones Y esto de acá Es un botón también Abajo a la derecha Te dice tu map En el map Acá me dice Donde estoy Sí Y el minimapa Lo tengo activo Que es esta cosita Que está acá Lo puedes mover Y todo Lo activas Haciendo clic acá Pero esto también Es un botón Pero no te avisa Que es un botón Es tremendo En realidad Esto lo puedo mover Y dejarlo acá ¿Qué me pegó? Está bien Sí No es La belleza Automática A otra Si me acostumbro Capaz No sé Mira Ahí parece Que hubiera algo No sé Quiero llegar ahí Es Uya eso ¿No? Todos los botones De XD Ah ok Se copiaron Todo el Woh Esto es Uya ¿Qué onda? Es muy feo El AoDragon Ok Dos arriba Y dos a la derecha Dios mío Que feo Que son estos mapas Dos arriba Y dos a la derecha Estoy del teórico Uya Quiero ver Que hay en Uya Quiero ver Donde está la gente Dice que hay 40 personas jugándolo 40 personas Hay un arco Eso es un arco Me choré un arco Esto parece el bosque dork Parece El agua no es del bosque dork Pero bueno Está fea el agua El mapa me muestra Que parecido al bosque dork Pero no es Y hay arañas Gigantes Si es el bosque dork Que carajo Hay una araña ahí Pero me paso corriendo Que pasa Zafé Zafé no Zafé no Zafé Zafé ¿Qué pasa Pela? ¿Qué pasa? Casi me matan Casi me matan Hay que reconocer Que cambiaron Todos los NPCs El mapa Tiene mucha edición Por lo que veo Mucho Mucho toque No sé si es bueno eso Pero ¿Qué minga me pega Tan fuerte Todo el tiempo? ¿Squivar? Subí skill En esquivar proyectil What? Llegué 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 Esto es ¿Cómo no? H.I.D. Eso Uno La hablo Desde la ignorancia Pero siempre Cuentro Siempre Criticando A.O. Vos Tenzun A.O. Propio O alguna vez Lo intentaste Creo que ahí La gente Está en Nix Y yo estaba En Nix Recién Ahora estoy En Uya Pela Lo que pasa Que no entendés Nada Te falta Contexto Te falta Bastante contexto En esa expresión O sea No es que yo Esté criticando Por criticar Te falta Acá Acá no hay nadie Es Jajajajajajaja Entonces Te falta Contexto No es lo mismo Acá es imposible A ver Bueno Ahí está El curador Ah Bien Hechizos Quiero Curar Leves O algo No tengo Nada ¿Ves? O sea Yo no lo digo Lo dice la gente Ustedes son Los culpables Ustedes están Creando un monstruo La típica Que no lo Bueno A diferencia De los AOD Ahora Ese tipo De comercio Está mucho Mejor Sí No Está mejor En las paneles O sea Vos haces click Vos haces click Acá Y se abre automáticamente No es doble click Está Está bueno Creo que es más rápido En vez de poner ese texto Arriba del NPC Hablando Algo así Algo así Exactamente Me gusta Me gusta eso De que hacer click ¿Ves? El contexto Es que me invitan a comer No mentira Es que ver Ese no es el contexto El contexto Es que ¿Hace cuánto conociste Argentum Pela? Ah vamos a arrancar ahí ¿Hace cuánto conociste Argentum? Y si eso importara No sé si eso importa Realmente Yo conozco gente Que ha conocido A vos Bueno Seguís teniendo 10 años O sea Tengo 28 Ah ok O sea Contexto Pela 68 años Tiene 13 Exactamente Yo tengo 34 años Y juego desde la una versión Alguien pasó Mira Pela no te anobes Hay gente Hay gente nueva Hay gente que no conoce nada Argentum Está bien Pela No Pela No se enoja No está enojado No está enojado No está enojado Lo preguntó en serio Lo preguntó en serio Porque Cualquiera que entre Me ve criticando al servidor Diciendo Ah esto es una mierda Los gráficos son una mierda No estoy enojado Salí de ese server Exacto No está enojado No están ni los GM Yo Hacía servidores ¿Vale? Yo nunca hice un servidor propio Por ejemplo Te lo remarco Porque en realidad Es un dato que Interesante Nunca tuve servidor propio Propio mío Yo hacía servidores Yo programaba Argentum ¿Vale? O sea yo estuve en el staff oficial Programando Argentum Estuve antes del staff oficial Programando Argentum Y estuve después del staff oficial Estamos hablando de Halcon Programando Argentum ¿Vale? Y ahora mismo Sigo programando Argentum Ya Obviamente Casi todas las veces Fue por hobby Así que Ahora también No es que lo programe Por trabajo Lo que sea O sea Si me interesa Lo hago ¿Cuántas copas tens vos Pela 69? Jaja No, no es para competir No es que estemos Compitiendo con Pela Pela Hace 18 años Que está en el AO Como jugador O sea Ese es el tema Es el concepto Desde qué lado Estabas 18 años Es bastante tiempo En el AO Pero como jugador Como player Y yo He estado Un poco más Acá encontré a alguien Encontré a Carlitox Che ¿Tiene la cabeza al revés? ¿O es mi impresión? Ah no Es feo Es feo Es feo Ok No es la cabeza al revés Es feo Entonces yo he estado Mucho tiempo Programándolo Haciéndolo Metido en el tema De la seguridad Mucho tiempo también En el tema de la seguridad Sistemas Etcétera Y puedo criticar Esa parte De vista Ese punto de vista Creativo Por si así Tema Esto ya lo vi Esto ya lo inventaron Esto Se puede haber hecho mejor Etcétera Ese es el tipo De crítica Que yo estoy haciendo No es el punto de crítica De un player De un jugador normal Que dice La serpiente Tarda tres golpes Más que En tal servidor No va por ahí O sea Realmente Me doy cuenta Que a veces Tarda más o menos Pero no es que vaya A criticar eso Eso tiene que ver Con balance También puedo criticar El balance Incluso dentro Le tendré que abrir La barrita De ranking Para poder ir Clasificando esto ¿Les parece? A ver Me voy a abrir La barrita de ranking Para clasificar Este nuevo drag Tengo una barrita De ranking Que vuelva La 9.9 Z Códigos Exacto La 9.9 Z Está arreglada Acá en la lista De mis códigos Bueno Voy a fijarme Cuanto pesó La otra Que este primero Y luego voy a Voy a entrar Al gameplay A ver La otra Pesó 385 megas Ok Es bastante Para una O Pero está bien 385 megas La instalación Fue Un 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 Tres Hubo que descomprimir Un RAR Y no había nada No había nada Vi que en la carpeta Vamos a entrar a la carpeta Trae el arreglador De librerías 99 Z Si Era 6 megas Ocupaba en realidad 6 No 23 6 Trae el arreglador Este Y está Lado problemas Así que Podría decir Que la resolución De fallos Debe ser Un 8 Un 9 Ah Y tiene un launcher Va para 9 Va para 9 En eso Es para Lo único Que podría andar Bien por hora Lo voy a minimizar Y sigo viendo A ver un poquito más Ok Alguien pasó Por acá 6 megas Tampoco Madera Win 11 Te perdimos Jair Como que me perdieron Es win 11 Todavía mucha gente No le gusta Yo no es que no me guste O me guste O lo que sea No tenía 6 Para mi tenía 6 A ver si no es comprimido Puede ser A ver Yo tengo acá 9.9 Z Cliente Gráficos Y todo Vamos Gráfico ejecutable Ah Si Tengo 44 Acá Cerca de 36 Es correcto Y 14 Megas De mapa 18 No creo que haya agregado Ninguno nuevo No Un 18 18 Megas De mapas Y 21 Megas De gráficos Ya Te lo podrías Tatuar 21 Años De la No Al pedo La gente Que se sabe Mucho Este tipo De cosas Se lo podrían Se lo podrían Tatuar Mira 18 Megas De mapas Y 23 Megas De gráficos Oye Estoy haciendo Plata Acá En la ciudad Pero no sé Cómo Minga Se juega Barra Gen No hay Barra Denunciar Hola Baneado Por Usar Denunciar Para cualquier cosa Siempre pasa Lo mismo Nadie viene A responderme Y cuando me responden Es para bañarme Y este no se mueve Está ahí Es extraño Eso Si ponemos Barra Online Dice que hay 41 Acá estoy yo Mira Si estás jugando Esto no hay Nada más Si estoy jugando Esto porque no Lo he jugado Antes Tienes Origin Tienes Revival Que tiré recién Tienes El Runar Online El Runar Battleground Ese que Nombré recién También Creo que Está el Cobra O Está el Frost Vamos Dejar a 20 Está ¿Qué más me faltó? Está faltando otro acá Está faltando Fenix Todavía no está Fenix Todavía no está Hacen falta más juegos Que tengan listo O ya estamos cansados De los listos No hemos jugado ninguno Pero ya estamos cansados Si mandas un GM O denunciar Para que un GM Te pe con la gente Al final Si ojalá hubiera un GM Viendo esto Pero le digo que los GM Es Ayuda Le cambiaron el nombre Al comando No es barra GM Es barra ayuda No Mentira Barra GM ayuda Ahí está O sea Tenés que poner así Si no No sale El tema Viene muy animado Muy punchy Ok Me acordé Que estaba real De la música Estaba re punchy La música Dije que pasó Si ya jugamos Frost Estuvimos en la apertura En realidad No es como decir Que jugamos mucho Frost Pero Estuvimos en la apertura De Frost No me No me convence mucho Pero Tengo miedo Que sea la moda También De servidores de agite En donde muy rápido Subís al máximo nivel Y luego te quedás En la ciudad principal Haciendo duelos Todo el tiempo Es como muy Como que no hay mucho juego La comunidad argentina Es el ex Halcón Se supone Que está en proceso Y se supone Que están haciendo Una versión nueva No puedo decir mucho Porque no sé mucho Tampoco Porque no me han comentado Gracias Se escribí Pero Yo lo que he escuchado Es que están haciendo Una versión nueva En C++ En C++ No van a liberar El código O sea Obviamente Porque esto ya no va a venir Con la licencia de Pablo Y va a ser Mucho mejor que la voz Es lo que dijeron Origin Yo estoy buscando Hasbull Ah bueno Para cachito Me lo estaba olvidando Mañana En el canal de vikingo Creo yo Mañana Sábado Sábado 10 En el canal de vikingo Ya me estaba Re olvidando Se va a hacer El sorteo De las parejas Para el torneo Que van a hacer En Hasbulla Donde estoy invitado Y voy a ir a No sé A perder con alguien O a ganar con alguien Vamos a intentarlo Así que Torneo de agite En Hasbulla Hasbulla está online Pero en Hasbulla Mucha gente no le gusta Porque parece muy Parece lo que parece Muy copia de O20 Y como que no tiene Nada nuevo Como Como muy flat Se ve flat Parece flat No es flat O sea Yo lo he jugado Y no es flat Tiene sus cositas Diferentes Pero se ve muy Original No Origin es un mundo Completamente diferente En Shin Aoshin De base Entonces Mundo abierto Mapa continuo Perdón Mundo abierto Mapa continuo Tiene un nene judio Un plasmado Por todos lados Tiene una cultura La cuestión No tengo ni idea Sé que se llama Jajula Nene No es un nene Es un nene Un enano O una persona De menor tamaño Pero no tengo ni idea Muchos más detalles Sobre la historia De Hasbulla Solo sé que es famoso Y que aparece ahí Como meme Es un enano Con razón Lo vi manejando Un auto Eh sí Porque no va a ser Un nene Te digo que no es Un nene Ese bicho de ahí Me parece Me la va a pegar Bien fuerte Así que no creo Que me va Yo estoy nivel 12 ¿Quién es la cara Del enano De Hasbullao? Hasbulla Busca Hasbulla O No perdón Hasbulla Sin Eh Perdón Hasbulla Sin la O Y te sale Te sale la historia Del Hasbulla Es el nombre Que tiene Obviamente Es un nombre Árabe O por ahí Mandaron ahí Que era judío Pero me parece Que no es Judío el nombre El nombre Apórense que Hay judíos En real También Ruso Me hagan que ver Ah Lleguó alguien Hay alguien Acá Hay alguien Le voy a preguntar De dónde juega Para ver si hay gente De España acá A ver qué dice Pues en sí País 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 Está bien Ok Es un server Es un server Español O no A ver qué me dice O sea Todo el mundo Dice que es un server Español Esto Y Y está en España Ah Ah Ok Vale Vale Eso Vale No te caigas Como hiciste Con el micrófono Jaja No no Está bien Quería consultarlo Con alguien Alguien más Está jugando Este juego Hay ahora mismo 41 personas Esas 41 personas En su mayoría Son todas de Argentina O sea que está hosteado En Argentina Este servidor Es un Odra Argentino Gente Uy Acá No sé Pero me interesa Me interesa Lástima que soy No puede ser 41 ONS Jaja Ahí lo dice ¿Qué dice el número? 41 Listo Sabemos Sabemos que eso se puede truchar Fácilmente Pero bueno Lo dice Todavía me falta Jugar un servidor meme Quiero jugar un servidor meme Alguna vez lo van a hacer ¿No? Alguien se va Ay cierto Te envenena Uy que hizo Guardo personal Para que me quedo Sin energía Me voy a poner abajo Un árbol Para ver si punto Es que me pega Meditar No medita con F6 No medita con F7 No medita con F5 No medita con F8 No medita con F4 Ok Con F4 te parecen los FPS Y el mapa Bueno F3 No se puede comerciar F2 Se medita con F2 Dos No se quien es El genio Que se le ocurrió Que F2 Era la mejor tecla Para meditar Y lo que Estaba por decir Que me olvidé Estaba por decir Algo justo El tema De los números Online Vos sabes que quiero Hace rato Que estoy con ganas De un servidor Que sea meme Todo meme Habula no lo cumple Al requisito Por la duda Aviso que Habula no es meme Es un servidor meme Para mi Quiero un servidor Que realmente sea meme Y que Esté trolleando Al jugador Todo el tiempo Con formas así Extrañas Como que Pones barra online Y te aparecen 440 online Cuando en realidad Hay 44 nada más Por ejemplo O sea Que trollee Pero que todo el mundo Sepa que está trolleando El servidor Un servidor trolleador Para mi estaría espectacular Muy divertido Hacer un servidor así Que no tengo skills De no sé No sé qué cosa Bueno Para ponerte los skills Tenés que ir a Acá Habilidades Ahí Al cosito de sangre Parece que es un cosito de sangre Y acá Buscamos Magia Arañas que peguen poco Y serpientes que maten De un hit Algo así Pero que sea bien bizarro Que sea bizarro Que sea bizarro Que no No te lo No te lo esperes Que te ponga cualquier mapa Y te cambie las habilidades Algo así Che ¿Cuánto necesito? 8 de magia Bueno Vámonos más Me curé Este no puedo Maldita sea ¿Cuánto necesita? 10 Bueno Voy a subir los skills Y sacar el problema A ver 10 Ya está Acá está poco manada No sé Acá se puede probar Moven el tema de interro A lo que tan rápido es Y ahí Qué mierda No salen malos clics Bueno No andan malos clics Oh oh Se cayó de raro Se cayó de raro Se cayó de raro Origin Oh oh Eso fue un lagazo Tipo ataque Tipo alguien Está atacando Va de nuevo Se quedó otra vez Lagueado Pero ahora Están dando feito eso Yo recomendaría Así Así lo que me gusta De lo que vi actualmente Online A mí me gusta mucho Origin Te pasó lo que pediste El server trolleando Puede ser No pero yo no digo que trollee de esa forma Puede ser Puede trollear de diferentes formas Pero que tienen que ser bien rebuscadas Por ejemplo Un hechizo que te dé vuelta El render Por ejemplo Te tiran un hechizo Y tu personaje queda parado Pata para arriba Todo se ve pata para arriba Y caminas pata para arriba Obviamente Es súper loco Eso me gustaría ver Por ejemplo Un hechizo que te trollee así Que te deje pata para arriba Y no solo eso Un hechizo que te deje de costado También estaría bueno O sea que te deje así Completamente de costado No sé por qué estoy cuidando La bicha Bueno Que algún tipo de NPC En especial Vamos a suponer que es una serpiente No la podés matar con golpes La tenés que matar curándola Por ejemplo O sea Si no no se muere Entonces Es como inverso a todo Los ítems pesan Acá Se supone que los ítems pesan Porque tengo un cosito de peso Pero no tengo nada pesado acá O sea nada de esto Me dice que fuera pesado Y hay un menú Este Que indicaría Cuántos pesos Estoy cargando yo En mi cuerpo La ropa esta no pesa Este arma no pesa Y acá el casco no pesa No tengo ninguna otra Segunda arma Creo que sería esto Y no tengo nada en los pies Es raro No sé cómo funciona Este menú todavía El inventario Pero creo yo que Capaz que este casquito me va Capaz que este casquito O escudito No sé qué es Oh ¿Esto ya pesa? No Todavía no Todavía no pesa nada No sé si el pesar Acá Las cosas Hace que camines más lento O no Porque hay Mucho oro ¿Qué onda con el oro ese? Era oro De algún inventario De alguien Me parece a mí ¿Qué es eso? Espero que no esté Lagiado el cerro Porque si no estoy muerto Es un bicho grande Muy grande Y acá hay un banco Para guardar el oro Mirá vos Casual No ataques eso No Seguro que no Seguro que no debe ser buena idea Es muy grande Es muy grande Ok No depositas Si no le pones La cantidad exacta O se la guía Otro cerro Quise depositar Más de lo que tenía ¿Dónde está la guía De observar? No Es un placer Serviros Voy de nuevo Ocho Como Argentina Sí Me gustaría Poder guardar Más de lo que tengo Pero no No me dejan No me lo permiten Retira más De lo que tiene Pará Pará Acá hay gente ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oregín Seca No estarán Atacándolos No estoy solo Pensé que estaba solo Acá Me toca hacer la piñata Sí Mal ¿Conocen algún server Que tenga host español Pa' jugar? ¿De dónde? ¿De dónde juegan? Me gustaría saber ¿De dónde juegan? Ni sé cuántos son Pero ¿De dónde juegan? Parece que hay agite acá Pero es un agite más ¿Cómo decirlo? Natural Real O sea Hay agite en el mapa Si te salís de la ciudad Etcétera No es como Un servidor de agite 100% Es rol con agite Es rolero Me gusta la idea Che Yo tengo más de 100 lucas ¿Se cae? ¿Acá hay billetera O no hay billetera? No puedo agarrar más oro No sé por qué Ah, se la dio Se la dio otra vez ¿Es mi conexión? No O sea No es mi conexión Me acabo de fijar Y no es mi conexión Estoy agarrando todo Pasándole 100% No se cae O sea Estaba agarrando todo Pero mi conexión Dependía Si se volvía a reconectar O no Callo Opa Cayó bien caído Uff Pero que estarán haciendo cambios O algo así Uy, el password era Además de acá abajo Dice el servidor español Bueno Eso sería un servidor Muy trolea Trolero Si llegas a los 100k Se te cae el server Eso sería muy troleador Me gusta Es buena idea Jajajaja Es buena idea Es buena idea A ver Otra forma de trolearla Otra forma de trolearla Es que tenga sistema de duelos El duelo arranca entre 5 4 Viste que empieza La cuenta regresiva Y Cuando llega a 1 Vuelve Y dice 1 2 3 4 Y 5 Y ahí recién arranca Cerra y vuelve a abrir Eso me gustaría O sea que Va a ser 5 4 3 2 1 2 3 4 5 Y ahí arranca la partida Es muy guacho Sería muy guacho Hacer eso Me encanta Bueno Voy a seguir Clasificando ¿Cómo tenemos acá? Gráficos extraños Muy extraños Ya arrancamos Para decir Que los gráficos Son extraños Están comprimidos Por lo que veo Acá están Gráfico.pack Comprimidos Están comprimidos En la Excepción Más genérica Que existe Que mierda Esto es un BVP Parece que fuera Buenas Están concatenados Acá adentro Buenas Chun-Li Buenas Mensaje destacado Chun-Li ¿Cómo será Para descomprimir esto? Está raro Este gráfico Pack Está rarito Hay una carpeta De logros ¿Qué es esto? Ok Son los logros Eso de los logros Está muy pensado Para Para Steam Ojo que está El código La O20 Que conecta con Steam Y genera logros Y si haces una O Conectada con Steam Puedes crear Logros Dentro de Steam Y esos logros Chachán Tienen un mercado Con valor y todo Obviamente no Si el juego es gratis Su valor va a ser Bastante bajo Pero Si no ¿Qué es esto? Un sistema de quest Muy extraño Miren esto Es como un sistema De quest Fraccionado ¿Sabes que no me avisa Extensión.maps? No te avisa Woofer Es que estás Maneado Si recién llegué Gracias No pero no son Los logros Lo que tiene precios Son el So Comos Las tarjetas Ah ok 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 Es verdad Los logros No los puedes vender Bueno pero Supongo que usar El script De los logros No debe ser Muy difícil Para entender Cómo usar El script De los cromos Y las tarjetas Que se pueden crear En un juego Cuando es pago Cuando es gratuito Creo que no te deja La opción Bueno Revisé más o menos Todo lo que tenía acá Para ver Que el Mámono Podía ponerle La interfaz Es muy Bastante bonita En ciertas partes Y no En el gameplay Que eso Como que Me tiraba Un 7 Clasificando A Odrak Estoy clasificando A Odrak Voy a volver A Odrak Mientras A ver si puedo A ver si conecta Bienvenido Al mundo A Odrak Ok Probablemente Hubiese estado bien Pero me equivoco Yo estoy conectado A ser un español Posta Bueno El tema De personalización No me gustó nada Pero tiene que ver Con el tema De Que no me avisa Donde están los controles Si quieres Pásame tu cuenta Y te consigo Todos los logros Actualmente 3 Son 10.000 Gracias Para que lo anden Mirá Ah A mí lo que me gustaría Es que Este menú Para cambiar el teclado Estuviera en algún lugar No está acá abajo Está solamente Con la tecla B mayúscula B mayúscula B larga B larga Entonces No está El menú de opciones Por ningún lado Acá no hay opciones Está feo eso Eso es lo que más Me molestó De la personalización O sea El menú está Pero no está accesible Tenés que ir tocando teclas Después viene el modo QWERTY de entrada Así que no podés Agarrar cosas de piso Con la A Tenés que agarrarlas Con la K Con la K Porque te moves Con WSD Y la K Es para agarrar Está horrible eso Eso Me deja todo En un 7 La jugabilidad No la veo mala Es jugable La ambientación Gráficos Que fea interfaz Me duelen las corneas Va para un 5 Se volvió a caer el server Vale Se volvió La interfaz Y No Es bastante buena Es intuitiva Se vendería el servicio De conseguir logros ahí Te los consigue alguien más Y lo hagas por eso El mundo El mundo tampoco Es re lindo Es muy feo Puede que está peor El mundo Que lo del resto De experiencia Diría que Está bastante sencillo Es un promedio Para arriba Un 7 Le puse Y en oro Recién estaba encontrando Muchos toquitos Pero hasta entonces Había conseguido Medio poco Me dieron impresión Para lo que Valor de los itens Que hostea a todos Los AOU Básicamente Entonces Cagamos Tira ahí Me falta la clasificación Final nada más Y ya podría decidir Qué tan jodida Está la cosa Pero esto Que están dando Y Servidor argentino ¿Ves? Ahora es servidor argentino Yo no estaba jugando Servidor argentino Uff Estoy jodiendo mucho Jode mucho No me deja terminar De tipear Mira Entré ¿Es así nunca? No No fue nunca Os puedo decir Que es un problema De Inet Esto que le está pasando A todos los servidores Le está pasando A todos los servidores Carajo Estamos tan en problemas Tira un minucito De créditos No hace nada Sí, sí Estamos todos igual A ver Vamos a probar Uy Exploté un modal Oregín cae cada 30 metros A los servidores De counter Dije Vamos a probar Oregín No sé Está caída Vamos a probar Oregín Bueno Clasificación final Sé que tiene más sistemas Voy a sacar este fondo Para que no se vea tan feo Ahí está Vi que tiene más sistemas Outdrag No es solamente Pegarle a los bichitos Y ya está Y vi que el agite No está del todo malo Está bueno Yo no vi El sistema de duelo Porque casi no encontré gente No me gustó mucho Que no te deje hablar Sin caminar O sea Usas la A Mientras hablas Y caminas a ese lado Solamente que Oregín cae y levanta Más rápido Sí Maravilloso Y estoy entrando Un 7 7 Outdrag En su época Fue uno de los server Más importantes en España Tenía como 100 Ahora está en Argentina Hasta 200 En su mejor época Sí Este es el servidor Este Outdrag Están funcionando Sin problemas Ah cuando colapsó Colapsó mal Es mentira A AU20 Le pasa lo mismo XD Te patea y eso Sodio A AU20 Esa igual que los demás Están todos caídos hoy Bueno Y esta es la clasificación final Que tengo entonces Para Outdrag ¿Vale? Es un 6.4 Tienen que mejorar más En el mundo En los gráficos Y en la instalación La instalación es terrible Aguante Seusui Eh no es Sensui No Sensui no está atacando servidores Te digo que no Es más entre En AU20 Y me fui a RBG Y tengo el Frost acá también El Frost también está caído Próximo el WinXD Ay La otra vez Ah le voy a comentar Algo interesante Que pasó durante la semana Con De Stereo Algo interesante Así podemos interactuar En el AUMIMSO Más allá del Strem No sé si ustedes saben No están caídos Andan mal Te patean Etcétera Inetera Con el sol Abajo la mesa Para AU20 Carita riéndose Out Frost Vale Me sorprende que dependan De uno solo Hosting Kukae Y Chao Tu Server Posta que está caído Chanlea O así es la oferta En Argentina Ok Out Frost está caído Tiene host español o europeo Bueno La alternativa Que es infalible a todo Aesir A ver Orellino Cruzando dedos Esoti transmitiendo Cruzando dedos con Aesir Hace rato que no entro Y juguemos Salvito AU No queda otra Aesir El mejor lejos ¿Está Salvito Online? Salvito AU No O sea Era buen server Pero no está online Oh Se spoileó Qué despoileado Me van de frente Aesir está muy bien Gráficamente No hay nadie Es offline No hay nadie Aesir Justora Qué hermosa barba De macho Alfa Pene colgante Arre Qué carajo Ovaldo Ovaldo la porta Encima El artista Tengo Ahora mismo 8k De pescaditos Estoy ya full acá Es que Yo entro Para hacer esto Entro ¿Qué es eso De Aesir Online Un mad Del argentum Malotibia ¿O qué? No Esto es Un juego Nuevo El Aesir Es un juego Nuevo No es Abo Así Primero No es Abo Aesir Es tu nombre Aesir Con todo A O No es Una O A Esir Online Así va la cosa ¿Cómo es Tu nombre? ¿Por qué? ¿Por qué preguntan eso? Todo el mundo sabe Que no me interesa Y con la H Te salen los hechizos Es Ya tenés Un hermoso Envocar No con Antes pescabas Todos los días Que estremeabas En Aesir Ahí viene la barrita Su nombre Está Jaid Y acá debería aparecer El bicho Pero no está Porque estoy en el medio De la ciudad Y acá está la poca Y Asbuya nada Lo más bien No se hace De No tengo maná suficiente Meditamos O Poteamos Yo Al final Acá en Aesir Terminé aprendiendo Este tema De potear Tomando Items Tomas agua Y está bueno Esto porque No tenés que andar Pensando en las cosas Maravilloso Aprendí a usar el traductor Jaid tiene que ver Si significa Ocultar O esconder Es correcto O también Puede significar Oculto O también Es un nombre Ojo También es un apellido También es varias cosas A ver Como no hay nadie Literalmente no hay nadie Voy a aprovechar Y me voy a ir a ver La misión de Larry ¿Alguien la vio La misión de Larry Donde es? Cuando venga el próximo Reset Y se vuelva a llenar A ese Porque va a volver A pasar eso Van a tener que hacer La misión de Larry Que es la mejor Misión de todas La simila no la puedo hacer Porque necesita gente Para hacerla Pero no te deja hacer Larry solo No, no me va a dejar Hacerla sola Tengo que ir hasta acá ¿Vale? Lo mejor es ir Por la derecha Y por la izquierda ¿Vale? Bomba Poner ocultar ¿Te puedo ocultar? Sí O te podés tirar Un invi Todavía no salís De la zona segura Ah, es una cosa rara Mira Toda esta zona De acá arriba Este río Divide un mapa De zona segura De paso Ahí volando Compra montura Ah, la tengo Eh Acá está La tengo Tengo todo Me sobran montura Es más rápido Sí, de verdad ¿Qué he tirado ahí? ¿Qué es eso? Una flecha mágica Se satura un poco El audio oso y yo Sobo, sobo Petardea él Bájale un toque A la ganancia Que te está saturando él Si se satura Se satura Bueno, ya está Ahora Esto es un mapa Esto es mapa Enseguro Ves que te dice Ya estás en la zona Ensegura Acá te tenés que tirar El invi Por ejemplo El invi tiene un cooldown Que se ve acá En la esquinita abajo Estoy haciendo una mini guía De decir Mientras vemos Qué pasa con los servidores argentinos Hasta llegar A la misión de Larry Generalmente no llegás Se te va a ir el invi Justo antes Y está todo calculado Esto para que pase así Y te puede ir tomando Algo de esto Ves Y eso Te va a ir curando O Subiendo mana Mientras vas Recomendaría que hubiera Mucha más gente Para jugar Si es argentino O sea Ahora mismo Hay tres personas Es poca gente Bueno Tres Trabajo está No es cooldown Es lo que dura el invi Te lo podes tirar Todas las veces que quieras Mira Acá hay un mueble Con sangre En esta casa Y si hace doble click En el mueble Se debería abrir Vale Si el mueble No se abre con doble click Tenés que darle click Mucho más arriba Porque el modo ventana A veces hace que no se vea bien Y 800 millones de click Lo estoy haciendo Y no pasa nada Ok El chat te está jodiendo acá ¿Y cuánto tienes? Se puede saber Tiene 45 MS de ping Si Te voy a mostrar la esquina Mira Aquí en la esquina Ahí tapando Ahí la esquinita Acá Acá se ven los online Ahora son tres Y acá se ve el ping Y acá se ven los VPS O sea Si está andando bien Yo lo estoy jugando En modo ventana Por lo tanto Hay tan poco son Que los NPCs Se mueren de viejos Por lo menos No tiene bad sex Hay que clickear un libro En ese estante Medio complicado Hay un bug Con el tenés modo ventana En modo fullscreen Que ese libro Vos lo querés clickear Y no está ahí Está como por acá Entonces tenés que apuntar Muy arriba Es el libro con sangre Ahí Vale Y ahí se abre la puerta Para entrar a la quest De la Lojemos todos a decir En esta quest Yo todavía no la logro ganar Por los dos avisos No hay que entrar acá La quest Se hace con este Gelo que está acá Y necesitas que sean Justamente Cuatro personas Para poder hacer la quest Para poder empezar la quest Acá te cuenta Que vas a ganar muchas cosas Y te vuelves a decir que sí La quest vale diez mil Te va a dar mucha plata y todo Mínimo tres Perdón Igual yo recomiendo Que el mínimo sea como cinco La quest no es fácil Y lo otro es Ver las telarañas Las telarañas te quitan velocidad Completamente Eso está espectacular Porque en el agua No existe esto Mira Las telarañas te quitan velocidad Bueno En esta quest Si lograra encontrar Todas esas personas Las tres personas Cuatro Para hacer esta quest Lo que ocurre Es que viene una araña La hice Elripea Vale Ví que elripea Dame un segundo Ah ya encontré Desarregue Sin un segundo Creo que ya encontré La causa Ahí sí La causa Creo que lo tengo Con los gráficos muy altos Cosas así De configuración Y me consume mucho Yo a la quest Te funciona bien Porque acabo de cerrar Acabo de cerrar Acabo de cerrar a decir Y ahí me funciona bien Ah yo pensé Que era mi PC Me puedo ver Si era la temperatura O algo Recién había cambiado La pasta De larry De larry Muchas veces Muchas veces No sé si puedo mostrar esto Bueno más así No mi cara Mi cara no Voy a borrar mis fotos Mis pruebas de video Anteriores A ver Ahí está Ahora muestro Tranca que estoy En modo edición Bueno ahí estoy Mira ¿Ves? Una Uripeando la PC Se confirman Los trojanos XD Se confirman Se confirman Mira ves Cada video de estos Que están acá Voy a poner más chiquito Son todos videos De yo Intentando ganar A larry Con gente Cuando a decir Tenía gente Son todos gameplays En todas las veces Me morí Jue una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez veces a larry Y me morí las diez veces Y cuando tenga más videos Que cuando logre ganarlo Voy a ponerle otro video De cuando lo logro ganar Y podemos hacer un video Como cómico De todas las veces Que me morí ¿Ves? Ahí estoy haciendo La web de larry Con unos pibes Esto fue En En julio Más o menos Ahí entrábamos A la web O sea Estamos viendo el gameplay Este es un gameplay Para que Le voy a poner la música ¿Vale? Quiero ver si sale Que no tiene música Esta parte Ok Ahí salió Ahí salió la música Sale por el mismo canal Donde tengo la música La voy a sacar Mira Ahora la van a escuchar Esta es la misión De larry ¿Vale? Así se ve en el gameplay Jugándolo Ya ni ganas De jugar a U Con mirar el stream Te revisas Jaja Ahí está Ahí está Voy a poner un poquito Má la interfaz ¿Ves? Pero entré Cuando habían 57 online Estoy poniendo Todo esto Medio cuadradito Abajo Má allá Bueno Pero ahí quedaría Muy chiquito Así que vamos a andar Ahí mejor Ese juego Estaba bueno Es el Elder Ring La intro Lastima que no Modificaron el invi Esta es la quest De larry ¿Eh? Boe te cuenta La vida larry Si, si Te cuenta Toda la historia Yo acá Cosas que fui aprendiendo Mientras jugaba Siempre En este primer momento Hay que correr Del lado izquierdo Con todo ¿Está bueno el gráfico? Asusta Asusta Eso Abajo Del lado izquierdo Tienes que esquivar Esa tela Ajá Y ahí hacerte click Muchas veces A vos mismo Para poder sacarte La telaraña Si no te quedas quieto O sea Si no te sacas La telaraña Palmas Ahí no importa Cuántos se murieron Todos se reviven En ese lugar Es como un checkpoint El primer checkpoint Si, ya quedamos dos Así Viste por eso te digo El mínimo de tres Es muy poco Bien Ahora seguimos A ver Estaba con un humano En ese momento Si Fue mi personaje Ese es mi personaje Tenía todo lo de hechizo Todo Acá manqué Las primeras veces Las primeras diez veces Manqué bastante Con las arañas O sea No sé si nos matan acá O Más o menos Creo que todavía no Pero Me choqué contra la pared No le pego Ni a un bicho Me poteo ahí De suerte No me equipe No me equipe No me puse ropa Soy profesional Ahí me di cuenta Que me faltaba ropa ¿O no? No, todavía no En algún momento Me voy a dar cuenta Que me faltaba ropa ¿No? Re manco Mi jugada No, no, no Me falta ropa ¿Cuándo me pongo la ropa? Los bichos te pegan más Cuando no tenés ropa Ahí me di cuenta Perdón Caer Caemor Caemor Perdón Feo eso de cuánto Te chocas con las cosas Uy, ahí te alenta mucho Sí Es como Se siente extraño O chocarse con los objetos Como que Como que te patea un poco Pero se siente muy a O Moverse igual Adentro del juego Con él llegamos Llegamos Éramos dos Y pasamos este laberinto Bonito Lo cruzamos Ese sería el último Checkpoint Antes del Del bicho La araña Acá es donde se pone Jodido el juego Y tiene música Y tiene música Y todo Épica Lo que tenés que esperar Ven una araña Es que Larry En la NPC Se paras Al lado de una piedra Y esa piedra Va a volar Justo para pegar A la araña Cuando pase por ahí Entonces tiene que esperar A que llegue ahí la araña Cuidado fuerte Ahora se alucina Ahí tenés que pegó Y alberto venir Y pegó la araña En ese momento La vida está la vida La araña Esto le pongo con la música Con remix La música Estos bichos No son muy importantes Matarlos Porque Larry Al final Y mata todo Así que No importa la vida Que tengan los bichos Están ahí o no Y ahí Creo que no te dan Nada de experiencia ¿Verdad? Ahí vuelve a salir La araña Del otro lado Este La resistimos un montón Pero ya Vamos a morir Y hacete click Y no me hiciste click Y morí Esa fue la primera vez Que morimos Porque morí así Unas Muchas veces Esta es otra Ya lo tengo grabado Con la música así Acá entramos más gente Acá fuimos muchos más ¿Qué mandé? Whisky No sé Ah pero acá nos morimos A la entrada O sea no llegamos ni a correr Mirá Tengo miedo Jaja Arrima de ello Mirá mirá La estoy adelantando Pero Esto termina rapidito Mirá Éramos un montón Éramos Es video Sí sí es video Es video Si no No hay tanta gente Jugando en el S Ahora Pero mirá Que rápido Que nos mataron Mirá Tienen como Cinco O seis No sé Cuánto Nos mataron No duramos nada Eso es lo menor Que se puede durar En una quest De Larry Pero volvimos Lo intentamos De nuevo Lo voy adelantando partes Viene la primera corrida Otro autopod Llegamos 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 Ya está Pues sí Somos muchos Vamos a ganarla No Si acá hay un bug Porque todos Porque todos los que mueren Acá Los resucitan En el mismo lugar Y justo Aparecieron arriba Mío Pero no importa Se pueden caminar Bien Nos mataron Nos mataron acá En el camino Me parece Por el tiempo que tengo En este video Por lo que estoy viendo Acá el tiempo Nos mataron Las arañas Somos profesionales Y ahí me choqué Mal Hay unas calaveras Ahí Te chocás Feo Ya Ahora Ya en nivel Pro Ya sabe Equiparse Ya no No quedan Pelotas Ahí Te impone No está equipado Viste Si no matas Todas las arañas No se destraba La puerta Esta Acá hay una puerta Como de madera Y hasta no matar Todas las arañas No se destrababa Es importante eso Yo Por más que ahora Ahora mismo No tiene gente A decir Tanta Como para hacer Esta quest Fácilmente Yo creo que En algún momento Va a haber un Reset Va a haber un reset De Naisir Con una nueva versión Nuevo mapa Nueva clase Nuevo equipo No sé Nueva jugabilidad Lo que sea Y esta Esta quest Va a estar Esta quest Va a estar Para mi Si Y Mucha gente Pide más quest Como estas Porque está Muy buena Esta quest Está muy pensada Es muy Muy gamificable Esto En el labón Nunca había algo así Que Que tenga etapas En donde Si te morís En tal etapa Vas con otra Y encima Que te obliga A entrar Con un equipo Acá yo Me puse Yo intentaba Hacer Ayudar a la gente Pero Es complicado El ciclo El ciclo de la U Nace Vive un mes Como mucho Y hay que resetear XD Eso es el tema Eso es como Eso es el tema Hice un tiempito Y reset Ahí viene La primera Corrimos como locos Y a mi me agarró Primero Y yo me puse a escribir ¿Viste bien pelotudo? Me puse a escribir Mirá 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 ¿No viste lo que pasó ahí? Quería apretar la A Para botear Pero como estaba escribiendo Gente No escriban Si van a ser la juez No escriban Si van a ser la juez Hablen O sea Tenga un chat de voz O algo Y hablen Después La araña grande Si te toca con la pata O algo Te mata de una Y después Si estás muerto Y te paras cerca de Larry Después de que la araña Se recupera De estar tumbada Te resucitan O sea Te resucita Larry Eso es otro caso Pero no No te sirve tanto así No Ni con esa ventaja Puedes ganar a veces Mirá Recién Cayó la araña No le pegó nadie Mirá la vida de la araña Nadie le pegó Nadie Eso es lo que pasó Si nadie le pega la araña Va a seguir apareciendo En toda la esquina Cada vez aparecen más bichos Y encima nadie mata la araña Mirá Ahí Larry va Hacia esa piedra Entonces la araña Va a quedar muerta O pata para arriba Acá No hay que irse mucho De esta zona Aquí hay Re limo Re limo Re limo Ahí que decís Ahí Bueno Ahí cayó Le pegó la pata Y lo mató a este Viste Quiere salir el hechizo Tenía macro hechizo No me acuerdo Si yo ya los usaba O no A ver si no Mirá que le bajamos De vida Nada Hay que pegar Somos un grupo Éramos un grupo de novatos Salvo yo Que yo ya lo había hecho Tres veces El resto No sabía exactamente Qué hacer en la quest Tenés que entrar Muy coordinado Para la quest Necesitas como un grupo De personas Que si sepan jugarlo Etcétera Si te impone Está todo herido Si te impone Lo toca un cosito Esto lo mata Me agarró Una araña Más de poquito Podemos crear un hechizo Sí Podemos crear un hechizo Un hechizo Creo Que está acá Solamente Eso estaría espectacular Sabés si la próxima versión Tiene auto voice Incluido en game Estaría espectacular Bueno Tengo un montón de estas Tengo montones Un montón de veces morí Esa es otra Éramos otra vez El mismo grupo Robé muchas veces Con el mismo grupo Hay ¿Y si inventamos Un AU con formato De agarrar o criatus Jaja Está interesante Ahí había alguien Llea Pero Llea Desconectó Joder un bot Joderse un bot Tum Vengo salvamos Salvamos de nada Jajaja Si Si no fuera a formillar Estaríamos muertos No troleen En realidad Nadie Nadie jugaba A trolearla Era difícil Era difícil Coordinarse Ya habíamos Hecho Esta quest Dos veces Con ellos O sea Ya la sabían Arriba Te aparece La vida Esto es un bug De ASR Pero en ese momento Era un bug Te aparece la vida Que tenía La araña La vez anterior Que vos jugaste Pero no significa Que la araña Ahora tenga esta vida Porque cuando vos Vas a la misión Vas a ver que esta vida Vuelve a aparecer llena Eso a veces Te daba la sensación De que Ah nos quedó Con dos de vida Vamos de nuevo Y no era así Era falso Eso Y así vas Practicando De paso Matar Bicho Voy a mirarla Adelanto Hasta que Estamos en la puerta Ahí viene Adelante Adelante Sí Eso es otra cosa Nunca se junten En el mismo grupo Porque cuando él Te tira la telaraña Te tira el fuego Casi inmediatamente Y si tenés Alguien al lado Junto Tuyo Probablemente Se choque Con tu telaraña Y le caiga el fuego También Ahí se hace Casi que me tira la telaraña Tardo mucho En tirarlo Me la trajo Ti me la trajo Y le caiga el fuego Añar Que la trajo En tirarlo Te tira la telaraña Y le caiga el fuego Y le caiga el fuego Y le caiga el fuego En tirarlo Así que Todas has Si Hablamos Que En tirarlo Todas En tirarlo En tirarlo Todas Son Por Por Que En tirarlo Gracias por ver el video. Pero yo estoy a punto de morir, con las rojas, te salvás. Rojas. Puntos rojas. Se está rumbo, va tirando cosas. Estaba listo para matarse eso. Ya estaba, ya estaba. No. Y me pegué una matada. Es que le dije. Tengan cuidado con las patadas. Fijate que me mató una patada ahí. No, mira. Pues no sé cómo la gente no juego a ese A.O. Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Este modo, este quest tiene muy buena pinta. Pero fijate que me mató con la pata. Me pateó. Y yo mismo sabía que era malo eso y justo como estaba hablando no pude caminar. Otra vez me mataron por hablar. Última, vamos. No la ganamos. Ya te digo, spoiler. No la ganamos. Somos malos. Es nuestra, sí, sí. Eso pensé. Ah, y ahí me puse a tirar roja porque estaban pidiendo rojas. O sea, sí. Yo creo que perdimos todas las veces culpa mía. Porque no puede ser que hayamos perdido tanto. Revisando esto. Errores que yo cometí. Hablar en el combate. Nunca. Claro. Yo ya tenía Invi igual. Pero no podía. No podías. Acá vino más gente. Más gente. Diferente. Estos son como dos horas después. Fijate, todo un grupito nuevo. No quiero ir. Quiero comerciar. No sé qué estamos haciendo acá. Acá hay una quest pero no entra. No, acá no jugamos. Nos pusimos a hablar primero antes de entrar. Acá entramos. Ahora sí. Acá vamos a adelantarle. Ahí está. En este juego no se pongan a hablar en el chat. Cuando están en una quest. Jamás. Jamás. No se pongan a tirar rojas en el medio del conflicto. Jamás. Aquí pensé. En cuanto termine. Esta parte. ¿Nos mataron antes de entrar? No. 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 Entramos. No. No daba el tiempo. Perfecto. Perfecto. Pero éramos tres. Yo con tres. Esta misión es imposible. Para mí tiene que ser. De cuatro a cinco. Solo eso. ¿De consejos? Tener cuidado con las telarañas. Al principio. Después ya en el conflicto no hay telarañas prácticamente. Paralizar. Es más prioritario que matar. O sea. Te recomiendo que siempre que puedas ahorrarte el matar. No mates y paralices nomás. Porque ningún NPC en esta quest te da experiencia. De nada. No vas a ganar ni un skill de magia. No vas a ganar nada. No vas a ganar nada. Matar. Estas arañas que están en esta zona. Hay que matarlas sí o sí. Porque. Si no. No se abre la puerta. Pero cuando estás abajo. Frentado de la araña gigante. Tira a himmo para todos lados. Deja estar la puerta. Esto no te deja pasar. Hay cierto que esta gente. Estos chicos que yo. Con los que vine acá. Eran nuevos. Eran nuevos en la quest. ¿Ves? Se nota que ya empezaron a cometer errores. Es muy difícil. Eso es lo que más me molestaba. Que si yo cada vez que quería hacer la quest. Tenía que encontrar gente que ya la supiera hacer. Que ya hubiese muerto antes. Porque si encontraba gente que no la sabe hacer. Iba a estar en problemas. O sea. Cualquiera que no la sepa hacer esta quest. Va a estar en problemas. Ese Charlie se pega a las puertas. Y ataca desde ahí. No sé dónde sacó esa idea. Inmo. Inmo. Y le erré. ¿No? Sí, le erré. Caen rápido. Pero no importa. Porque la experiencia no hay. Ah, sí. Ahí me saqué un bicho. Me empecé a pensar. Ah, me saco un elemental. Y con eso puedo lograr. Ah, no sé. Distraer a los bichos al menos. En parte sí. Pero no sirven de mucho los elementales. En algún momento lo puse como regla. Vamos a sacar todos los elementales. A ver si eso nos salva. No sé si gente para pasar una quest puede ser contraproducente también. Tira, no saben nada. Yo le pregunté si saben y ninguno sabía. No saben nada. Ese es el problema. Para mí es imposible. O muy difícil. A menos que tenga un nivel muy alto. Yo estaba a nivel 20, por ejemplo. No es que haya venido a nivel 15. Estaba a nivel 20. Pero capaz que para nivel 25. 30. Bien, ahí me saqué un elemental. Un buen elemental. No un esqueleto. Para ver si... Si reparar algo. Y más o menos. Fíjate que tengo 160 rojas y 160 azules. Más o menos es el número que rondaba por partida. Mucho más no es necesario. O sea, 200. Está sobrado todavía. Para hacer la quest. Esco el fue el error. No paralicé nunca. Ese fue el error. Ahí quedó la araña. Nadie le pegaba. Vamos, peguen. Vamos. No sé para qué me concentré en matar eso. Si es al pedo, no da experiencia, no hace nada. No es necesario. Si vos esperas el ratito justo, Larry tira flechas y mata a todos. Como hay que tirar la bomba, bueno, parecido. Mira, mira. No sé por qué me resultó el Charly, go. No sé por qué me resultó el Charly acá. El elemental es este que yo tengo acá, el de agua, sí. Ah, el miso percha. El miso percha. Me trago con todo, ¿viste? Estoy esperando que Larry me reviva. Larry, me revive, Larry. ¿Ves? Ahí está. Cuando el bicho se levanta, Larry te resucita. Pero antes no. Y tiene que estar parado cerca. Por eso Charly, que tendría que haber estado resucitado, no fue resucitado porque estaba parado lejos de Larry y ahí perdió la oportunidad. Y perdimos al round ese. Mira lo que pegó ahí. Y ahí no me curé, mirá. No me curé. Ahí sí. Vamos. Se podía, se podía. Estuve muy cerca muchas veces. A ver si necesito más nivel. Estoy pensando. Y ahora que no juega nadie, lo más que puedo entrenar más tranquilo. A casa. Bueno, y así, Teo, morí muchas veces. Morí muchas veces. Esa es otra, mismo grupo. Sí, Charly y todo. Está caído, parece. Mira. Esa vez le bajamos más vida, mirá. Esta vez le estábamos bajando más vida. Estamos jugando, diría, hasta mejor. Pero ya eran las 2 de la mañana. Mirá, mirá, mirá. Mirá la vida que tienes, mirá la vida, no. Teníamos una persona más. Éramos 4. Esa vez éramos 4. Mirá la cantidad de arañas que soltó el bicho. Soltó un montón de arañas. Todas esas arañas se van a morir todas de una cuando la riaga y se mueren. Él me mató todo. Bien. El mismo, muy importante. Es mano. A las grandes. Siempre el mismo a las grandes. Las chiquitas no te van a matar de golpe. El fuego sí. Así que ojito con el fuego. Esa me salió bastante buena. Hasta ahí. Uf. Pegó fuerte, pero me curé bien. Me percibo un grandote. Está durando mucho, Larry. No le pega nunca con la piedra. Y sobreviví. Sobreviví. Me encierran. Me encerraron, ¿cierto? Me dieron la encerrana ahí. Uy, ¿cómo es la fe? Ok, esa fe. Ni me acordaba. No, para que se que no quería. Para que se que no quería. Mirá, mirá. Está va. A nada. A nada. A nada. No. No murió. A nada. Qué cosa. Denme arresto. Ahí está. El chable ese se la pasaba morir. Pero fíjate, cada vez sale con más bichos. Cada vez salen más bichos. Se va haciendo imposible. Ahí está. Dos muertos teníamos para el momento en que salió la araña. ¿Y qué es lo que pasó? Dos muertos. Dos muertos. En un grupo de cuatro. Y encima yo me junté ahí un poco mal. Ahí me corregí y me fui más lejos. Me agarró la grande de arriba. Easy peasy. Volvimos al rezo. Y la última que probé. De nuevo sobrevivimos a esta parte. ¿Qué tenemos? ¿Alguien nuevo? No, el Charlie seguía muerto todo el tiempo. Por Dios. Charlie muerto. Éramos más o menos lo mismo. Charlie también. Es que nos iba bastante cerca. Es como que ya estaba ahí y ya se iba a morir. Pero no se moría. La araña es muy... La araña es muy... Ahí debo haber estado a un pixel de que me matara la araña cuando se paró. El elemental no sirve para un carajo. El elemental no sirve para un carajo. Me acompaña todo el tiempo nada más. No sirve para nada. Si el elemental bloqueara a los NPCs que te quieren pegar podría ser más útil. Pero... No sé por qué dice Charlie ahí. ¿Ah? ¿Dónde está Charlie? ¿Dónde está? Ahí pregunté por Charlie porque no lo vi por mi bola. Al final, gente, nunca supe dónde estuvo Charlie y morimos. Bueno, morí muchas veces. Entonces al final fueron nueve. No, no diez. Hay uno de más ahí que no es una muerte. Así fue nuestra partida, gente. Así fueron nuestras partidas. Sufrí con la araña. Ficha. Sí, sí, sí. Le dio fraga a la araña por todos lados. Era un Charlie Killer la araña ya. Una última pruebita a Odraga. A ver si volvió. ¿O no? Al menos para dejarlo a todos ahí. Te hago una pregunta. Ah, ah, ah. Bienvenido al mundo a Odraga. ¿Cómo le vamos a negar la pregunta a... ¿Para qué me...? Otra, acá está. Ja, 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 ja. Y ese lo que en do. Y ese lo que... Ese lo que en do está acá, mira. Servidor argentino. Servidor español. Servidor argentino. Servidor español. Pero es mentira. Es un servidor argentino también. X, D. O sea, ese servidor... Está andando, está andando, está andando, está andando. Funciona Odraga. Funciona Odraga. No lo puedo creer. Arre. Bien, está andando otra vez. Volvió a andar. ¿Y esto que me engaé? ¿Por qué meten gráficos que no corresponden? ¿Qué es esto? La perspectiva es isométrica. Se puede hacer en una OU que con un Bouton se cambie de texturas. O sea, hay jugadores que son muy fanáticos de los gráficos de la 9.9 Z y similares. Y otros jugadores que son muy fanáticos de los nuevos gráficos Honda AU20. Eso está desde el 2001 en Odraga más o menos jaja. Si me quedo parado arriba de las cosas, me sale el antipiquete. Sí, puedes hacer que con un botón cambie las texturas. ¿Qué pasa, comunidad? Gracias por ver este stream. No te olvides de seguirnos en YouTube para no perderte los próximos videos. Sí, puedes. Nos vemos la próxima. Sí, Iron. Podés, podés. Podés hacer que te cambie las texturas in-game. Iron Seed, reloqueando. Glossam tiene algo muy leve que te cambia los pastos árboles. Opcional desde el cliente. Básicamente reemplaza gráficos. ¿Quién te rezo? No sé, alguien que no tenía nombre. Después me dijo acá como más... ¿Macana? Pero primero dijo... Te ha resucitado. Sin nombre. Alguien que estaba ahí parado. Es que no sé hacia dónde estoy yendo. Ah, vean. La M no anda para mapa. El mapa está acá. No me gusta mucho el simbolito del mapa porque es un papel blanco. No un papel con un mapa dibujado. O sea que está feíto eso. Y la otra es que no tengo uso y bajo yo se la mutié. Entonces, mi idea es hacer un Boguto 1 o algo que haga que el que quiera jugar con graficos clásicos us juegue con graficos clásicos us y que quien quiera graficos mejores pueda usarlos también. Sí, se puede. Exactamente, sí se puede eso. Se puede. Pero sería un poco violento eso porque de golpe una persona va a ver las manzanas en el piso de una forma, otro las va a ver de otra. Sí, va a ser el doble. Mierda, que hace ruido la gallina. Tengo otra sugerencia. Tal vez no meterlas en el cliente al momento de instalar el cliente, ¿no? Sino que ponerla como una opcional que se instala sobre el cliente. Entonces, acá abajo en el launcher vos elegís qué gráficos querés usar y ya está. Y te instalás como el módulo del pack. Si querés tener ese tipo de gráficos. Si querés otro, esto no debería hacerse posible, me parece. Creo que me voy a quedar trabado acá, pero seguro que... Mirá, veo bebita fichivo acá. En vez de bebito era bebita, me parece. Tiene entrada esto acá abajo. O es un cazabobo esto. Es un reverendo cazabobo. ¡Oh, la magia del cine que la buggeé! ¡Oh, tiene el bug de la 9.9 Z! Esto es un bug viejísimo. Sería muy raro que elijan los gráficos antiguos y cargas el doble de gráficos. Mira, puedo atravesar las paredes y borro todo. ¿Dontiste todo, Jaid? El render acá se percha todo, gente. Bueno, el punto de vista bueno es que no se buggea y no me quedo trabado ahí. No es un cazabobo. O sea, puedo salir de ahí. Lo malo es que se buggea todo. Encontraste el bug. Encontré el bug. Había un bug en el mapeo ahí. Llegué al lugar donde vive la gente. No me puedo creer. Mira, acá hay gente. Hola, gente. Ustedes son reales. Ahí se ranchean. Acá tengo amigos reales. Gente real. Son reales. A ver, quiero chumbear a ver si realmente alguien juega de España o no. Si no, porque voy a ser maniado totalmente. ¿En serio? ¿Le queremos? O sea, le creemos que Kizama... Vamos a borrarlo. Kizama era... Jugaba de Francia. Son todos de seguro. No se PQE, pero la gente de Juega Mavsa o Drag. Parece que sí. Hay mucho oro por lo que veo en Madrag. O sea, que no parece que fuera de oro difícil. Aunque yo ya puse el oro y el armediano. Porque no sé qué tipo de NPC es el que tira oro fácil. Yo esto lo que vi acá. El oro era difícil. Como tiene la opción esa de elegir servidor cuando vos entras. Si elegís servidor español o... O argentino. Esa me entra... Me entra la duda esa de... Si eso te decía la vara de mago y el sombre tirados corte un pollo. Ok. No sé qué toque ahí. Ok. La vara de mago tirada. ¿Qué me dieron acá? No puedo usar. No veo lag. Y no tiene barra pink. No parece esto. No tiene barra lag ni barra pink. Ese es el tema con ese server. A ver. Transformar mi mamero y comparar la set. No sé. No. Yo lo único que tengo es este. Corregir posición con la seta. Vale, vale. Voy a caminar y presionar la seta todo el tiempo. Si hay lag no te enteras jajaja. No me enteraría mucho. A ver. Voy a poner salir ahora y voy a probar el otro server. Porque viste que decía dos. Porque yo entré de servidor acá. Español. Quiero ver si cambia. Y ahora tengo menos lag que antes. Si tengo menos lag. O sea, yo presiono la seta y no pasa nada. Mientras camino. Podría decirse que andaría mejor. Pero no estoy seguro si existe. Porque yo veo a la misma gente. Yo veo a la misma gente. Los dos servidores. O sea. ¿Qué onda con esto? ¿Qué carajo? Esto es el tema. Es un tema. Dios mío. ¿Y para qué sirve eso? Ahora me dio curiosidad. ¿Para qué sirve la razón, piro? Solo hay un server. Eso es la interfaz simplemente jaja. Claro, por eso me parece que me engañaron. No hay... No hay server español acá. ¿Esto es un gem? No. Tu cara. No hay server español. No hay server español. Eh... Anda. Bosta. No. No sé si lo dijiste porque te diste cuenta, pero... Todavía no se registraron españoles jugando XD. Ese es el tema. Pero mira, la cara del NPC es muy parecida. Mira. Mira, mira. Es muy parecida. Estamos iguales. Es un barbudo. Es un barbudo. Estamos muy parecidos. No me di cuenta. Recién me di cuenta. Estuve jugando todo el tiempo con... Con Arco Añui. Le falta cintura alpilla. Hola, Kulwi. Boa noite. Boa noite. Vos sé... ¿Cómo andáis? Boa noite. Oh, hay potas aquí. Vámonos más. Jugaríamos con 300. Es injugable el A.O. así. Igual... Yo no es que quiera jugar un server español. Porque quiera sufrir el lag. Yo quiero encontrar un server español. Porque hay mucha gente de España. Yo juego a la O.20 a 300 siendo español. Jaja. Exacto. Como a Antares. Exacto, Antares. Lo leí bien. Como a Antares. Hay mucha gente de España que juega a A.O. Y quiere un servidor en España con menos lag. Y A.O. Drag siempre era como... Quiera un servidor español, ¿vale? ¿Vale? Y ahora resulta que este A.O. Drag que está acá no es español. Genial. Hoy capaz hago el mercado A.O. de la web. Ah, va. Me gusta la idea. Sí, me interesa la web. La idea. Me interesa la web me salió, ¿viste? Me interesa la idea. Gente, yo... O sea que hay muchos españoles que quieren jugar a A.O. Te juro que tenía un acento muy chileno. Voy a abrir un español entonces. Exacto. Te salió lo chileno, jajajaja. Yo vivía en Chile dos años. Dos meses. Dos años. Tengo cara chilena ahora incluso, parece. Cuando soy un gordo tengo cara chilena. Y me salían muchas cosas así como la web y eso así. El chepo y ese tipo de cosas. Son muletillas internacionales. ¿Te pasó? Hay mucho Argento en Chile también. ¿Hay Argento en Chile? ¿En Uruguay? ¿En España? Y no sé cuánto hay en México. Muy newbie soy. Arre. 35 ahí. Cuando yo entré más temprano, antes del reset. Antes del reset. Antes de que se cayera la conexión en realidad. Había 41. ¿Quién ya alquilando? A ver, pará. ¿Qué dice ahí? No, está unido también ahí. Ojo. Había 41. En la Florida hay mucho. En la Florida hay mucho. Había 41, sí. Posta. 43 llegó a ver. Cuando yo estaba. No sé si tengo para récord o algo. Y, pero. ¿Cómo haces para abrir un servidor español sin lag? Tiene décadas de atraso este jueguito. No se ponen las pilas. Este está visualmente bajo. Acá está el ranking, mira. Este es el rankeo que le di hoy. La instalación es mala. Chalea o alquilar un server español. No es. No es. Ese es el tema. Ojalá que sea un server español, pero no es. No. Tu personaje del streamer. Solo así. Me gustaría encontrar un servidor español que esté en España con españoles dentro del juego. Para probar. Así que si encontrás uno, Posta, Lord o quien sea. Pásenme el AOS que sea de España para poder probarlo. Una O de España. Hay un proyecto de AOM, pero aún está en beta y cerrado. Tiene. El AO de Grefu, el AO de Parra. Alguna O de algún español que esté en España. O bueno, de un argentino que esté en España, pero que esté hosteado en España. No quiero un servidor que esté hosteado acá en Argentina. Quiero probar un servidor que esté hosteado en España con comunidad española adentro. Porque hay mucha gente que ve los streams y quiere servidores de España, pero no hay ninguno online. A la de Tonea Ceci. O Lord Week. Es verdad. Te olvidaste de Lord Week. No, me olvidé. Para Lord Week tiene... Creo que no tiene un proyecto. Pero tampoco lo tiene online. Ese es el tema. Yo encontré un argentino haciendo una U en Anriel en Gine. Es la que va, pero no conecto nunca más. Eh, Lord Week. Bacho 5 agarra la pala entonces. Argento. No hay nada pirata ni oficial. El Winter. Yo he buscado mil y no hay ninguno por ahora. El Winter estaría, pero el Winter va a ser el año y no lo toca. Entonces no. Lord Week. Por favor. A ver. Tenemos a Lord Week. No sabía cómo era Lord Week. Llevo como una semana buscando un servidor español. Vale, buenas Lord Week. Acá estamos. Ah, se parece un poco. Mirá. Argentino Line no laburo para Giles. Eh, no. Pero quería ver... Projects. Proyecto Sama. ¿Qué está haciendo Lord Week ahora mismo? Un servidor web en Angular. En TypeScript. Ok. Angular con TypeScript. Link. Esto que es sale en tres hosts supuestamente. Ah. ¿Ese es de Lord Week y va a venir en España? O flashe cualquiera. ¿El forever este? Entonces siga quejándose en su redundancia. Genio. Parancacho, parancacho. Quiero intentar entender qué es lo que me están diciendo en el chat porque están hablando entre ustedes o están hablando conmigo. Eso es lo que no sé. No sé por eso te pregunto. Este servidor no tiene estilo o no tiene pinta de que sea un servidor de España, ¿vale? Es un... Argentino Online Forever. Notesu.com Buena onda. ¿Qué es Notesu.com? Para ver. Tengo hasta miedo a abrir la página, mirá. Así arrancamos, eh. Con miedo a abrir la página. A ver qué es esto. Voy a abrir en otro lado primero. Para ver si funciona. Me pasa a Notesu.org y es un... Host Powered by Link. Es una copia que se suena en el diseño. No en el color. Estados Unidos. Usa Host Powered by Link. ¿O qué? Eso dice. Eso dice. Eso es un clon de T10. Mira, es como una... A ver si me facilitas los códigos de TDS. ¿Ves? Esta es la página en el no... No sé tú. No sé tú. Está bueno el nombre. No sé tú. Ahora me lo puedo pensar. Está bueno. Trae algún Discord aquí. Esto, como le dije, es muy parecido a los que se son. Con un botoncito de abrir Discord. Igualito a los que se son. Es uno de esos clonestinos de Desterium todos bugueados. Está bueno. Tiene un foro. Facilita esos códigos. No seas careta. Hay una sección de Argentum. Publicidad. Hay una sección de finanzas de cripto. Me interesa. Voy a ver el publicidad para que te llegue. Esto de Argentina me sale de algo muy viejo. No sé. No me sale de ningún lado. En si buscas a Omania te sale el proyecto. Omania. Para eso jueguen directamente... He escuchado que Omania es de España, pero no tiene... No está online esto. O sí. Es español S. Sí, sí. Omania. Deja de mostrar esas news viadas. Omania. Omania. Pero eso lo encontré hoy en Steam. No entiendo. Omania es de España, pero que yo sepa no está online. O sí. O sea, ¿puedo jugar a esto? Omania. No, no tiene link de descarga. Dando vuelta al círculo no hay link de descarga. Eso es lo que pasa con Omania. O sea, sé que este servidor era español. Omania es español. Pero no logro jugar y nadie puede encontrar. Alguno de acá sabe de base de datos. Necesito aclarar algunas cosas antes de hacer queries locas cada 2x3. Sí, yo. Está en todavía. Evidentemente. No se puede. ¿Y el cripto que hay? ¿Predicción? Es gente muy inteligente la que está acá. Estaba prediciendo el miércoles que Bitcoin iba a caer a 16 y 15. Gente, yo compré Bitcoin cuando estaba abajo y sabía que iba a subir. Y vendí cuando estaba ahora alto. Y gané. Así que ya está. Yo no le hice caso a este, tígane. Eso quiere decir no le hagan caso a la gente. No se dejen guiar por lo que diga la gente. Hagan su obvio análisis si pueden hacerlo. Y si no, confíen en su corazón. No lo que diga la gente. La gente puede decir que Bitcoin se va a cero y no se va a que cero. Así que tranca. Sí, me fui con una ganancia del 8% arriba más o menos. Igual lo metí inmediatamente en Ethereum. Porque Ethereum empezó a subir ahora. Entonces estoy esperando que Bitcoin baje para que Ethereum pegue la subida. Es la que viene. No sé qué es eso en Steam. Esto no sé qué es. Es muy fake. No, no. Es mercadista. Mercadotecnia. Yo estoy haciendo un curso de trading. O sea, yo estoy haciéndolo para mí. No es que estoy grabando para un curso de trading. Vale. Ah. Y sobre el curso de programación. Unas ganas de probar unas rosas. Arreguacho. Te tiro el dato. Pará. El curso de programación. Ya tengo guionado todo lo que viene ahora en la siguiente de operaciones lógicas. Operaciones, bucles y todo eso. Después va a venir uno de formularios y modelos. Ah, ya me perdí. Lo tengo todo organizado ya. Tengo todos los textos. Todo lo vamos a dar. Y lo habla todo en Brasileiro. Lo habla todo en Brasileiro. No entiendo nada. A ver. Operaciones lógicas. Ah. Ok. Primero lo vamos a hacer. El episodio 4 va a ser Operaciones Lógicas. Voy a hacer el spoiler ya ahora mismo. Voy a ir mientras dejando ya el raid. Al que sigue. Nos vamos yendo gente. Igual. Nos vamos yendo. Voy dejando el raid. Para el que sigue. Para el que queda aquí en Twitch. Buenas. Y les voy a comentar. Mientras logro cargar el raid. Raidea a mi hermano. Mi hermano. ¿Qué es eso? Nah. Raidea a Kaito. Por tradición. Buenas noches. Bueno. Mientras lo voy contando. Voy acá para la secundaria. Lee más abajo. Ahí está. Ahí le estoy contando. Mientras raideamos a Kaito. Va a haber una de operaciones que está acá. Que yo lo tengo todo más o menos armado. Empezado. Que es. Funcionar a if. El for. Y todo eso. Va a haber otra de sus procedimientos. Y funciones. Para que se entienda exactamente. Que hay un procedimiento y una función. Va a haber unos formularios módulos de clases. Y después hay un extra. Que lo último que me había quedado colgado. Que es el sonido. ¿Vale? ¿Se apetea el sonido ahora? O ya no. Bueno. Va a haber unas estructuras. Enum. Y el uso de librerías. Ese sería como el extra. Para tener lo básico. Y ahí arrancaríamos con Argentum. ¿Vale? O sea son siete. Siete episodios ahí. Planificados. Así que. Eso lo vemos gente. Vamos a ver siete episodios. Acá tengo todo. Todos los episodios. Acá tengo el tres. Me cagaste el escorpión. Cukangiel no cumpliste. ¿Le valores? Y nos vemos. XD. ¿Cangeaste? Buenas noches. Buenas noches. Ya está. Canjeado. Llegué ¿no? Chau. Chau chau. Llegué. Muy justo. Llegué. 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 Llegué.